Hoy pocos días de la visita del presidente Barack Obama a Cuba, disidentes cubanos están participando esta semana en un seminario sobre democracia en la isla. Y las nuevas tecnologías para las comunicaciones es lo que nos cuentan. Ola Anzenogueras habló con ellos. Si usted no quiere el bloco... En un esfuerzo por revitalizar las nuevas tecnologías para la información y facilitar la comunicación en Cuba, una veintena de disidentes cubanos participan esta semana en el segundo encuentro fraternal por la democracia, auspiciado por la Fundación Rescate Jurídico en los salones de la Casa Bacardí del Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Americanos de la Universidad de Miami. Puedes tener la oportunidad de confrontar esa información y al final tú decidir qué es lo que vas a sacar de eso de provecho para tu crecimiento, para tu aprendizaje y para tu propia influencia en la comunidad. Los organizadores entregaron a cada disidente una tableta electrónica y un teléfono inteligente y la experimentada periodista cubana Paulina Ali les imparte cursos sobre el uso de la tecnología digital, la cobertura inmediata de noticias y las vías de difusión. Todos los que tienen las ideas que quieren verter al mundo, que quieren dar a conocer lo que está pasando en cada rincón, si tienen la posibilidad de conectarse, ya tienen la herramienta para lanzar al mundo la opinión que quieran. El seminario se realiza en la víspera de la controversial visita del presidente Obama a Cuba y proporciona ingeniería política para socavar las bases del régimen. A veces no tenemos que decir abajo, fui ayer ni a ojo Raúl, mira qué hora llegó la leche, mira cómo están los huecos en las calles, mira cómo están las aguas a bañales vertiendo frente a tu casa, eso podemos resolverlo y de hecho por medio de protestas y de otra manera se han resuelto. El seminario que comenzó el pasado lunes incluye charlas informales con personalidades del exilio y un ciclo de conferencias sobre economía, educación y las diferencias entre el sistema de justicia cubano y el de países democráticos. Estos muchachos están aprendiendo cómo hacer mociones para que queden los récords de crear una historia de los abusos y quiénes fueron los que abusaron a estos activistas. ¿Los golpes, las palizas no las asustan a ustedes? Sí, cómo no, sentimos mucho temor, incluso nuestras familias están amenazadas y tenemos muchos problemas, pero nada, seguimos adelante. ¿Por qué siguen adelante? ¿Por qué? Bueno, porque si empezamos una lucha es para terminarla. El semanario concluirá este viernes. La mayoría de estos disidentes estarán viajando a Cuba este fin de semana en la víspera de la visita del presidente Obama, pero ya en sus cabezas se ronda la idea de cómo evadir, esquivar el amplio cerco policial que va a generar esta visita. Juan Ancenogueras, América Noticias.